Amigos tenemos la tienda semanal de Halo Infinity chicos, martes, martes, comenzamos con este Halo 2023 Champion que sigue en la tienda de Spartan, ok, venta acá el paquete de armadura legendario de la temporada 1 hermanos, la de Season 2 legendarios de armaduras, tenemos el loot de hexágono de agua, tenemos el Grandy Buena Onda chicos también, tenemos acá el loot valor y tenemos reflejos desplejados también, por acá tenemos sedar muo chicos y tenemos un tratar a un goblin chicos, paquete de impulsos también, pues bueno chicos, todo esto tiene un gran descuento entre 20%, el 30%, 18%, 18%, 18%, 18% menos un 42% de descuento chicos, porque pueden aprovechar chicos ya en sus casas, en sus casas, lo analizan, lo examinan, como vienen todos los recubrimientos de armaduras, legendario, épico, todo esa onda, ok, bueno, por acá tenemos, ya recuerden chicos, visitar la tienda de Halo, de la Champion chicos, que la verdad está muy guapa las armaduras, el recubrimiento de armas, todo esto, o sea, accesorios, complementos, todo esto, ok, bueno, nos vemos el próximo martes chicos, recuerden chicos, esta es la actualización del día de hoy, martes, martes de la semana, ok, o son 24 horas, mañana checamos, ok, let's go.